¿Han escuchado hablar del Joseph Raimi? Bueno, siempre síganlo en todas sus redes. Yo me quedé impresionado de este muchacho y de todo el elenco que lo acompaña. Un jovencito dedicado tan solo a amar la cultura peruana. Joseph Raimi está aquí en Sábado con Andrés y van a presentar una serie de danzas con todo un equipo maravilloso. Le doy la bienvenida a Joseph Raimi. Yo lo soy, yo lo soy. Yo también me llamo de a mí. Como la rosa más pura y el mundo lo dice, una vela se enciende. El chorita bendice, cerca la mano, saca los pies. Cerca la cabeza si no la quieres perder. ¡Gente! ¡Gente! ¡Suscríbete! 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 de sus padres. Gracias a su habilidad natural para el baile, se destacó en las presentaciones de sus colegios, primero en la primaria del Colegio 156 del Provenir y luego en la secundaria del Colegio Mayor Presidente del Perú. Allí perfeccionó sus habilidades en danzas típicas del país, recibiendo aplausos de sus compañeros y profesores. Al culminar sus estudios escolares, decide estudiar publicidad en la UCAL. Fue entonces cuando se interesó por las redes sociales y comenzó a compartir contenido desde el año 2020 de su arte más satisfactorio, el baile, el cual le ha brindado una gran popularidad, especialmente en la plataforma TikTok. Gracias a su habilidad para el baile y su reconocimiento en las redes sociales, en junio del 2023 tuvo la oportunidad de bailar en el concierto de Milena Wharton en el Gran Teatro Nacional, así como también en el Parque de la Exposición, donde pudo mostrar su arte ante miles de personas. En el 2023, gracias a sus numerosos videos y contenidos en redes sociales, fue nominado y ganó los premios Lumini Awards en la categoría de Mejor Contenido de Baile. Eso lo motivó a crear aún más contenido relacionado con sus bailes. En abril del 2024, celebró su cumpleaños con un evento llamado Joseph Raimi, en el que presentó un espectáculo impresionante junto a talentosos bailarines. Durante el evento se mostraron diversas danzas peruanas en el Centro Cultural La Candelaria, siempre destacándose por su talento en el baile. Hoy en día es reconocido por miles de seguidores en sus redes sociales, convirtiéndose así en un gran referente de nuestras danzas típicas. Luchador, talentoso y perfeccionista en sus trabajos visuales. Él es el genial y extraordinario Joseph O'Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 La Parana va a empezar al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar y ajusten el pantalón La Parana va a empezar al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar y ajusten el pantalón Saca Cholochipa del suelo así, agitando el blanco pañuelo no Saca Cholochipa del suelo así, agitando el blanco pañuelo no Marinera de mi tierra, como tú no hay nada igual En Costa Montaña y Sierra, es lo más tradicional Marinera de mi tierra, como tú no hay nada igual En Costa Montaña y Sierra, es lo más tradicional Saca Cholochipa del suelo así, agitando el blanco pañuelo no Saca Cholochipa del suelo así, agitando el blanco pañuelo no Marinera de mi tierra, que se baila en el cielo Aún hay más Continuamos con el espectáculo Ahora, un adelanto lo que va a ser el espectáculo del Joseph Raimi Yo inicié mi vida en redes sociales, exactamente en pandemia En una época en la que todos estábamos aburridos en casa Y mi mamá me comentó, Joseph, tú que estás tan aburrido ¿Por qué no comienzas a bailar en videos y así quizás te haces famoso? O sea, literalmente terminaba mis clases virtuales de la universidad Y me ponía a grabar videos, hacía nueve videos diarios Era una cosa de locos Hasta que la chunté haciendo caporales por primera vez en TikTok Y lo que tú ves es a un joven de 19, 20, 21 años haciendo danza Que no es algo común que se vea en redes sociales Algo que creo que es muy complicado de, no sé si aceptar Lo complicado que es hacer contenido en mi caso Porque es un contenido cultural En el que no solamente tenemos que pensar en poner un celular Y yo ponerme a bailar No es así, sino tenemos que traer una cámara o dos cámaras Tenemos que traer equipos, tenemos que traer trajes, contactar agrupaciones Ver que todo salga perfecto Repetir, repetir, repetir Hasta que la danza salga realmente hermosa y represente Lo que tenemos que representar Es una chamba bastante complicada Imagínense ahorita que estamos haciendo 24 danzas de 24 departamentos No es fácil Pero bueno, siempre con la mano, en el corazón Y en el Perú Porque es a lo que vamos a representar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Joseph Ovalle Y el día de hoy les voy a contar un poquito de lo que consta Fiestas Patrias 2024 Este es un proyecto enfocado en revalorizar la danza peruana Nos estamos uniendo con alrededor de más de 24 agrupaciones de todas las partes de Lima Para poder realizar colaboraciones y videos increíbles Porque el propósito y la meta es llegar a hacer más de 24 danzas De los 24 departamentos de nuestro país Estamos literalmente ensayando casi todos los días Grabando todos los fines de semana con estos grupos Para tener propuestas escénicas realmente increíbles Y que aporten al desarrollo completo de la danza en el Perú Y que pues muestren lo que tenemos los peruanos Para que todo el mundo se entere que julio es el mes de los peruanos ¡Gracias! 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 Solo para decirle, gracias Iosef Raimi... gracias por brindarle en este México de nuestro país. Te deseo lo mejor, brillante cada momento que hemos vivido los peruanos tú refrescándonos con ese amor, ese sabor a Perú. Muchísimas gracias por la invitación. Te quiero dar un regalito de mi marca, que soy yo, un muñequito. El Joseph Obaye, chiquito bailando de selva. Muchísimas gracias por la invitación. Y amigos, por favor, a bailar danzas peruanas, que es lo más importante este mes. Ya lo saben, continuamos. Hasta el próximo sábado, si Dios me lo permite. ¡Sigan, muchachos! ¡Sigan, muchachos!